Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Y perdona usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Fui enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Me volvió la traición Uno, dos, tres, cuatro, cuatro ¡Para calmar! ¡Para calmar! Yo te juro con mi querida Ya no creo más mentira No en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto, mujer